Aquí voy a recoger hierbabuena antes que se seque Se está secando, mira La voy a recoger antes que se seque A recoger la hierbabuena antes que se seque Se me olvidó traer un bowl Miren chicas, si está la hierbabuena Voy a recoger un poco Se está secando con el frío Tú tienes una bolsa ahí Cuidate un bowl Yo la he hecho aquí mismo, miren La voy a echarla aquí La hierbabuena Yo la he hecho ahí mismo Porque no tengo bowl Esto ya no sirve Hay muchas verdes No, porque yo la congelo Está saliendo más Lo que pasa es que está saliendo Está saliendo un poco más Pero ya esta es la época que se seca Miren chicas, la hierbabuena Recogiéndola porque Ya llega un tiempito De que Ya seca Seca totalmente Hasta verano Entonces yo la La recojo La recojo La recojo Y la congelo Y la congelo Todavía queda un poco, miren ¿Cómo está mi gente linda, hermosa? ¿Cómo están? Muchos saludos Suscríbase Denme muchos likes Dejen sus comentarios Mira aquí Mira aquí hay muchas Todavía Este es para congelarla Porque después no tenemos Para los pesos Ahí está la hierbabuena Ahí está la hierbabuena Mira, recoger De aquel lado A ver si hay Deje el abuso Y coger Ve, esa semilla Se cae Y crece más Para el verano Esa es la semilla De la hierbabuena Para verano Crece más Allá van los perritos Miren De la vecina Están chulos Mira, parecen Este, como salchichas Yo creo que son Esas salchichas ¿Verdad? Esos perritos Están bonitos Mira acá hay más Esta está verdecita Miren Recoge para la que Este verdecita Ahí Recoge esa Aquí en el patio Recogiendo Hierbabuena Denme muchos likes Muchos likes Suscríbase Dejen sus comentarios Que yo siempre Los leo Por ahí Dejen sus comentarios Miren Esta está verdecita Echándose Aquí En la Una bolsa Que para atrás Miren Echala ahí En la bolsita Lo bueno De esta hierbabuena Que se Que se riega Miren Donde quiera Yo la lavo bien Y la congelo La lavo bien Donde quiera Fierその La people Miren 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 ¿Cómo están mi gente linda, hermosa? Aquí recogiendo hierbabuena Muchos likes, suscríbanse Miren así Ya se está secando todo, todo Por el frío Y yo aprovechando Para recoger la hierbabuena Antes de que se seque El té se lo pueden tomar frío, tibio, caliente ¿Ah? Coge más lo que pueda Porque ya viene El palo muy gordo No, porque yo lo saco allá No las bote porque después Las que quedan se secan Yo saco el palito ya Hay que aprovechar lo que queda ahora Porque Ya se secan, ya no hay más nada Yo tengo en el freezer una poca todavía Pero El invierno Es largo Me gusta tenerla La hierbabuena Para la gripe Para la gripe ¿No hay más nada? Yo acá Arriba hay una bolsada No, porque así que lo saco Y lo pongo en la Lo lavo bien Y seguimos sacando el viento Está bueno Está bueno Está bueno, ¿verdad? Yo me puse una suera Y tengo calor Mira, había buscado un bo Para recogerle Esa Está buena Sí Antes que se seque ¿A dónde? Allá abajo Sí Ah, pero déjame buscarle este Un Un bo Ah, saluda a Eva Tiene que buscar las tijeras Saluda a Eva Hola, hola Saludo a Eva Dile Saludos a Eva Y a todas las chicas hermosas Aquí está Ayudándome a sacar Para sacarme este gancho Miren Recogiendo hierbabuena Allá hay bastante Tengo que recogerla Porque se va a secar A todas las chicas Para le mandar Saludos Ahí está Recogiendo hierbabuena Ven chicas Las dejo por aquí Voy a buscar un bo Para recoger La otra hierbabuena Antes que se sequen Por el frío Suscríbase Dejenme Muchos mensajes Por ahí Suscríbase Y denle a la campanita Para cada vez que yo suba Mi contenido Youtube Se lo notifique La va a lavar ahora Se fue a lavar el carro Y yo aquí recogiendo Hierbabuena Buena chica Pero voy a recoger Las otras Ahí está No para Miren Dice que lo va a subir Para arriba Tomate Miren Siguen pariendo Tomate La masa Hoy 31 de Octubre Tricotri Halloween Yo lo recojo Porque ya Lo recojo ya Chiquitito Los tomates Ve Ahí los eché Porque el frío Los quema ya Qué bueno Que está Oye Este El día Espectacular Yo se lo he hecho A las habichuelas Y le da un sabor Espectacular Esos chiquitos Verdecitos Yo se los he hecho A las habichuelas Las habichuelitas Bien guisaditas Con mucho sofrito Sazón Mucha papa Miren Le da un sabor Tremendo Estos tomates Muchos saludos A Ana A Alicia A Eva A todos Mis suscriptores Bellos Y preciosos Muchos saludos Muchos saludos Para toda Mi gente Hermosa Y suscríbase Dejen sus likes Dejen sus comentarios Denle a esa Campanita Para cada vez Que yo suba Mis contenidos Y tú Se los notifique Yo buscando Tomates Por aquí Miren Antes que se seque La mata Y recogiendo Hierbabuena Antes que se seque La hierbabuena Miren Entonces así Yo se los he hecho A las habichuelas Y le da un sabor Espectacular Todo eso Este Lo sacamos Todo eso Se saca Se limpia Para el próximo año Miren el sol Como está Para allá Radiante Espectacular Miren Miren el sol Está radiante Los palos Soltando hojas Todo lo que da Miren Miren Yo barré aquí Barré Y miren Todas las hojas Todas las hojas De los palos Miren Están en los patios Y cuando sopla El viento Todas las hojas Se vienen Para acá Miren Chicas Todas las hojas Es que está El barre Que barre Y las hojas Como quieras Vuelan Para acá Ahí siguen Las matas Sacando rositas Miren Pétalos Acá también Miren Los capullos Que están sacando Aquí también Tienen Y siguen sacando Capullitos Miren Las rosas El rosas Todas esas plantas Que están ahí Las voy a mover Voy a limpiar Todo Todo eso Ahí Aquí Quería adornar Para navidad A ver Que hago Para poner Bombillita De navidad Miren el sol Está espectacular Miren el sol Chicas Espectacular Quería poner Aquí bombillitas De navidad Pero Que no tengo Enchufle Tomate Y hierbabuena No tengo Enchufle Aquí en el balcón Ahí está la escoba Que voy a Barrer Y no sé Qué hacer Pero quiero Poner bombillitas Ahí alrededor Para adornarlo A ver Cómo hacemos Porque No hay Enchufle De la luz Aquí En aquel Ahí Pero Donde yo vivía Antes Había Enchufle Miren Miren Todas esas Son las hojas Que se caen De los palos Miren Entonces yo lo limpio Y vuelvo otra vez Miren la vergüenza Espectacular Aquí están Aquí están mis muebles Mi mesita Voy a ver Qué pongo aquí De navidad En esta mesa Voy a poner Algo de navidad También Y a ver Y a ver si pongo Una Algo de navidad Por aquí Bueno chicas Las dejo por aquí Nos vemos Hasta el próximo Video Que el señor Me los cuide Y me los proteja Siempre Yo voy Para arriba A lavar Todas esas Matas De hierbabuena Los tomatitos Nos vemos Hasta el próximo Video Chicas Y chicos Bellos